hola Gaby que tal me dijeron que esto no es un metraje que es un top cuéntame de esto hola si es un top de hecho está inspirado en uno de mis youtubers de terror favorito y hoy vamos a hacer un top 5 de preguntas de cosas que tal vez no sabías de mí vale perfecto vamos con la primera cuál fue tu inspiración para hacer los vídeos mi inspiración para hacer los vídeos es definitivamente que la moda tiene muchísimo que ver con el arte y por supuesto con el diseño también es un medio de comunicación y a través de él podemos expresar sentimientos personalidad género arte nuestros gustos así que definitivamente eso es una de las cosas que me cautivó del mundo de la moda y gracias a mi suscriptor por hacerme esta pregunta cuál es tu diseñador favorito si tengo que elegir definitivamente donatella y gianny versage porque me parece que tienen un estilo que me cautiva totalmente está entre los sexy ecléctico y por supuesto moderno que es lo que más te gusta de la moda la forma en que nos podemos expresar y que creo que cada mujer tiene una opción infinita para identificarse con cualquiera de los diseñadores es decir entre el mundo de la moda existen reglas pero no necesariamente para cumplirlas y cuéntame dime cuáles son los diseñadores o fotógrafos donde más te inspiras o Chanel creo que ella tiene todos los elementos de lo que me gusta en una pieza que lo minimalista y clásico que nos puede hacer una pieza bastante atemporal diseño o pasarela favorita pasarela 2017-2018 de Chanel inspirada en el espacio incluso les voy a insertar aquí imágenes para que vean el momento cuando Karl Lagerfeld le da clic al botón para que despegue el cohete de Chanel película serie con vestuario favorito El Diablo Vista de Prada tiene el diseño de vestuario favorito porque tiene la lista de diseñadores más importantes y aclamados y tiene un sinfín de piezas atemporales y bueno chicas esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado conocerme un poquito más no me tengo que ir y las tengo que dejar espero que les guste este contenido no olvides dejarme una manito arriba suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao